Según los médicos independientes, quienes no aplicaron debidamente estas medidas de prevención ante el COVID-19 en la tradicional gritería, deberán autoevaluar sus condiciones de salud y detectar posibles síntomas del coronavirus en los próximos 15 días. Se observó que una gran cantidad de personas estaban sin protección y además de eso la gritería favorece precisamente las aglomeraciones. Entonces, estas condiciones son las que aumentan la posibilidad de transmisión del coronavirus. Y entonces se espera que en un periodo de unas dos o tres semanas aumente el número de casos de coronavirus. Los especialistas especificaron que el hecho de sortear sin distancia física, mascarilla y sin protector facial, el peregrinaje por cada altar. Pudo incrementar el riesgo de contagios. Pero definitivamente la posibilidad de contagio cuando hay agrupación sin distancia física y sin protección de barrera, sea la mascarilla y mejor todavía con el protector facial, pues definitivamente siempre hay posibilidad de contagio. Puede ser que las personas que andan con mascarilla estén contagiadas, puede ser que las que andan sin mascarilla están contagiadas. Como hay personas asintomáticas ya contagiadas, nunca vamos a saber quién tiene o quién no tiene. Entonces no se trata de imaginarse que aquel sí tiene y yo no tengo, yo estoy bien, ¿verdad? Sino que es más allá de eso, tratar de pensar que todos podemos contagiar a los otros. Entonces por eso las personas que se han expuesto sin guardar una distancia física, que han hecho molote, que han hecho filas todos pegaditos, definitivamente pues tienen mucho mayor riesgo. Los médicos coinciden en que sobre todo en los hospitales de área rural se están observando un leve rebrote de COVID-19. Sin embargo, no son de gravedad y en su mayoría jóvenes que poseen un buen sistema inmunológico. Aquí, digamos, lo que defiende a los nicaragüenses, digamos, que la pirámide poblacional es de gente joven. Entonces se espera que los casos de contagios en gente joven sean enfermedades leves, que muchas veces pasan desapercibidas. Y nosotros las tomamos como si fueran gripe o catarro común y no acudimos muchas veces a las unidades de salud. Eso también es un gran problema porque aumenta la transmisibilidad. Pero recordemos que hay casos asintomáticos, ¿verdad? Y como no tenemos la posibilidad, se nos ha negado la posibilidad de tener las pruebas para realmente verificar o hacer estudios y saber por dónde anda este virus y cuánta gente realmente se nos está contagiando. Los médicos temen que un nulo o mal uso de medidas preventivas incrementen en las festividades navideñas. Por ello, instan a la población a no bajar la guardia ante la pandemia. Lorenzo Vega Sánchez, VosTV.